Ahí para las incorporaciones, disparo a la cruceta Todavía más especial para el hoy central titular, Durán, ojo, lo sigue buscando, el centro de Novich Peruana lo busca Cueva, Cueva a punto de entrar en el área, ahí está Cueva en el servicio Farfán, gol Gol Gol, un gol que puede valer un billete para el Mundial de Rusia Y además con una dedicatoria de trauma muy clara, para que la controle ahí Trauco, Trauco en el disparo Esa bola que queda para un remate final Estuvo visitando esa concentración peruana, vamos a ver ahora Ojo al centro, el remate de Buh Lo va a votar Trauco, el remate, esta bola Que tocó, saque de esquina que va a votar Cueva, Cueva, esta bola que queda ahí, el remate Gol De Rambo Se viene abajo el Estadio Nacional de Lima, porque esto casi, 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 casi deja la clasificación hecha para la selección ¡Gracias! ¡Gracias!